Debo dos, y ni nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por mi amor, porque me haces llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que quiero por aquí, yo me voy a borrachar a no saber de ti, que sepan todos los que hoy tomé, y que hoy me emborraché, por aquí. Muchas gracias, canción dedicada a todos los meseros que ahorita van a pasar por la propina. Con limón, tío.